Bueno, un caso de inseguridad, de los tantos que uno puede ver acá en el centro, en el microcentro, tipo de pungas que aprovechan el descuido, pero que terminó mal esta vez para los delincuentes. Mirá, todo pasó acá en la London City, que es un clásico, un café recontra conocido aquí en el centro. Estas mesas estaban todas llenas. Soy fanático. Gracias. Estaba lleno de gente acá, como ahora, ¿no? Y en una mesa estaban sentados dos hombres, de trajes. En otra mesa había una pareja, muy pegada a las mesas. El señor saca su saco y lo cuelga en la silla. Y estos dos punguistas aprovechan, le sacan la billetera del saco. Claro, los mozos, que están muy atentos y ya casi entrenados para detectar este tipo de ladrones, se dan cuenta, le avisan a quien era comisario. Era un comisario que estaba aquí tomando un café con su esposa. Y allí, un mozo y el comisario reducen a estos dos delincuentes. Uno argentino, el otro chileno. Hubo un altercado, porque fue aquí adentro de este bar, donde estaba lleno. Unas mesas que volaron, unas piñas que volaron también. Ah, bueno, una cosa de Farway. Tanto el mozo como el comisario. Algo así. El comisario y el mozo lograron reducir a estos dos delincuentes. Vino el móvil acá, la patrulla de la comisaría segunda, y se lo llevaron detenido. Bueno, esta es la crónica, Santi. No es nada anormal, porque yo he hablado con los mozos. Todos los días pasan casos, tienen variantes. A veces son dos mujeres, a veces son dos mujeres con dos hombres. Y en realidad, es como que no hay manera de evitarlo, aunque tienen hasta un botón de pánico en este bar para llamar rápidamente a la policía. Bueno, yo quiero hablar acá con el señor que vende artesanías acá en la puerta del café, porque él me escuchó hablar y quería contarme su visión. Él acabe todo. El bar tiene mesas acá afuera también. ¿Y qué pasa en esta zona? Contame. Bueno, cotidianamente acá hay robos así de descuidistas constantemente. Esto es cosa de todos los días. Hoy tuvo trascendencia porque a estos chicos se les ocurrió afanar justo al comisario. Le dijeron mal. Sí, sí, tuvieron una mala idea.